Hola buenas, bienvenidos a GLEAR, somos Elin81, GLEAR9 y una bandera bastante significativa, porque vamos a hablaros de un top 5 sobre libros de León, ya que es Sanfreyland, si lo ves ahora, tenemos muchos libros de León, la verdad, estamos haciendo ahí una biblioteca bastante impresionante, pero así un poco más light o más para introducción, traemos 5 libros, ya si después queréis más de más historia, más sobre los reyes, sobre cosas más concretas, pues nos lo dejáis en los comentarios y sacaremos más libros, porque hay para dar y tomar, para hacer contenido, hay. Exactamente, estamos ahí investigando muchas cosillas, libros, libros tenemos. Y vamos a empezar con un libro que ya hicimos, un GLEAR books, porque la verdad que nos gustó mucho, y creo que como introducción está genial, es el de Historia de León para niños, de Carlos Taranilla y la Editorial Almuzara. Muy, muy recomendado. Nos explica un poquito todo de cómo fue, cómo se creó León, sus monumentos más importantes, como son la Catedral, San Isidoro, San Marcos... y esas cosillas están en un lenguaje muy light. Es para niños. Tiene ejercicios también al final de cada capítulo. Por eso, de otras formas, si queréis saber más, os dejamos el GLEAR. Exacto, está muy bien, eh. Como introductorio es el mejor, aunque seas un poco mayor, pues oye, creo que niños nunca dejamos de ser. Lo disfrutas mucho también. Lo dejamos por ahí ya. Vale. Otro que tenemos aquí es... ¿Se ve? Sí. Leoneses en la historia de España, del siglo III al siglo XX. Son, creo que, 26 personajes. Esto es de la editorial... Rimpiego, que hay unas cuantas. Eso sí, tenemos unas cuantas, es verdad. Y es de Marta Prieto Sarro, ¿vale? Y trae la historia de leoneses de toda la provincia, pues a lo largo de estos siglos. Está San Marcelo, creo, pero vamos a ver algunos por ahí. Sí, San Marcelo, Lucas de Tuy, Enrique de Iñones... Egeria, que también está muy interesante, Pedro Ponce de León... Bueno, muchos. Sí. Hay varios bastante importantes. Y algunos que no se conocen y que después descubren y dicen, ostras, pero esta persona hizo esto. Es muy interesante, la verdad. Y eso, cada uno tiene su biografía, historia, cortita. Ya veis que son 26 y son estas páginas. Y la verdad que es muy, muy recomendable, pues para eso, para conocer personas ilustres de León que están olvidadas en la historia o que las conocemos pero no sabemos muy bien realmente qué es lo que hicieron. Sí, además, Tapadura está bastante bien. Esta edición de Rimpiego, que tiene varios libros, mola mucho. Siguiente. Y luego, pues vamos con otro. Este ya es otro formato un poco distinto. Es de la editorial Cultural Norte, que también tenemos alguno más de esta editorial. Pero en este caso es Apuntes para la ciudad de León, de Juan Carlos Pongamayo. Es bastante interesante y es un formato un poco... Es un poco más guía, sí, porque tiene mucha fotografía y te explica, pues, cómo se originó la ciudad de León, las distintas épocas, cómo son el león gótico, león románico, león barroco, león neoclásico... Y luego al final... Y con muchos mapas, no sé qué puede ver. Y con esquemas y demás. De hecho, está muy bien porque al final tienes una línea como cronológica de panorama histórico, de la relación de tal en anexo, bueno, y como siempre la bibliografía, reyes... Y cosas así que está muy bien para darse un paseo por lo que es León y descubrir que esto es tal o... Determinadas cosas que al final muchas veces pasas por eso y no te fijas, ¿sabes? Sobre todo escudos. Hay muchos portones que tienen escudos y... Oye... Y es muy interesante, o sea, sí es muy fácil de leer, se hace muy ameno de leer, aunque parezca que es un tochaco raro, se hace muy fácil de leer. Ahora, los dos últimos son más tirando a narrativa. Narrativa, pero histórica, ¿vale? Hay uno que nos llamó muchísimo la atención, creo que fue mientras leíamos este de Apuntes, y que lo dijimos, este tenemos que cogerlo sí o sí, y es una ciudad de la España cristiana hace mil años, ¿vale? Es de Claudio Sánchez Álbor, ¿no? Sí. Y cuenta la historia de León a través como de una narrativa, conoces cómo vivía la gente en aquella época, en los años mil, cómo eran las cortes, cómo era... Bueno, todo lo que... A lo que se tenían que enfrentar, la pobreza, cómo vivían en las casas... Cómo se hacen también los mercados, la plaza, cómo vas conocido todo eso a través de unos protagonistas que van recorriendo la ciudad, cómo entran y tal, y se hace muy ameno. Aunque hay expresiones así un poco tal, porque es una reedición. Sí. Tenemos por aquí marcado una cosa que nos interesó mucho, pero bueno, que tienes, ¿ves? Sí, todos tenemos marcados. Páginas, te ponen al pie de página, pues cuando te explican alguna cosa de alguna palabra o de alguna situación que a lo mejor a nosotros nos llama mucho la atención y hay muchos pies de página explicativos, que eso está muy bien, ¿vale? Y bueno, y tiene grabados y historias así muy interesantes. Si ya... Esto ya es un poco meterse un poco más en la historia, pero también de manera narrativa. Sí, y ver cómo se contaban las cosas antes, con otro estilo. Y ya el último, que es el de la Casa de las Cuatro Torres, de Javier Garnica Cortezo, también es de la Editorial Cultural Norte, y este lo compramos cuando hicimos la visita teatral de la Casa de Gaudí. De Botines, sí. Porque esto... O sea, de la Casa de Gaudí. De la Casa Botines de Gaudí. Sí. Porque es... Bueno, nos llama la atención y a través de nuestra narrativa conoces por qué surge Botines, por qué la hace Gaudí. Y vas conociendo un poco también la época aquella, que es la que coincide con el ensanche de la calle ancha y cómo vas viendo también un poco cómo se vivía antes, tal... Los cambios de la ciudad y cómo se regía la casa. Sí, de forma narrativa. Los comercios, las viviendas y eso. Te metes muy bien en la historia y es bastante interesante, al final. Porque es conocer un poquito... Pues algo que cuando paseas por allí, también que te sumerjas de cómo se creó, cómo se fue creando, los retablos que hay y... Oye, que son interesantes tanto para los que vivimos en León como para la gente que venga de fuera antes de venir. Pues hombre, leer de las cuatro torres o alguno de estos, pues te hace verlo de otra manera. Y los que vivimos aquí... Aprendes. Una vez leído, también lo ves de otra manera. Claro, tienes una nueva perspectiva y conoces. Ah, pues mira, esto estás aquí porque tal. Ah, pues mira, esto... Pues mira, del ensanche pasó no sé qué. Ah, pues mira con Guzmán. O cuánto ocupa aquí. Porque esto, claro, a medida de ir haciéndose las diferentes formas, vas entendiendo por qué tiene la fosa. Claro. Algo de la arquitectura que al final, Gaudí no deja de ser uno de los mejores arquitectos de España. Entonces, a los que nos gusta mucho y ya hemos visitado sus obras y tal, pues nos engancha. Os recomendamos las visitas de la Casa Gaudí. Sobre todo las teatralizadas, que te lo pasas muy bien. Sí. Es muy interesante y conoces muchísimo de la historia del edificio y todo eso. Sí, y te ponen ambiente de las cosas. Está muy bien. O sea, al final conocer los sitios, cuando hay visitas de estas, pues siempre es importante. Porque al final lo conoces un poco más. Porque por mucho que te informes, las visitas guiadas siempre tienen ese punto de que te adentran un poquito más también. Claro, te ves allí. Todo te fascina. Y al final, que León es una ciudad para pasear. O sea, es una ciudad que se anda muy bien en ella. Y ahora que vamos a tener que hacer más turismo de interior, es una ciudad muy de referencia. Y al final no deja de ser cuna del parlamentarismo. Exacto, que tenemos ahí unos cuantos libros de la cuna del parlamentarismo. Pero bueno, eso ya sería otro vídeo, si os interesa. Porque ya sería mucha materia ahí bastante densa. De todas formas, si queréis un Glier Books de alguno específicamente, como siempre, abajo en la descripción. Ya no sé si voy para arriba o para abajo. Abajo en la descripción, como siempre, nos podéis comentar. O darle mucho like y vemos que si os gustan este tipo de libros, pues darle un poquito más de caña. Exactamente. Así que... Si os ha gustado el vídeo, dadle a me gusta. Si no os habéis suscrito, por lo que sea, suscribíos. Compartid, dadle a la campanita para que os sabéis cada vez que sacamos vídeo. Y nos vemos... En próximos vídeos. Adiós. Adiós. Chao.